Ya no voy a estudiando ya también Mariela Ya están grandes, doctorita, pa Me crecen más, pues Ah, ya tiene más de un año que hicimos aquí la casa, va Ah, sí Más de un año, ¿verdad? Cuánto tiempo yo me acuerdo de acuerdo Ya ya no ¿Será que no? No Ah, no, pues, porque para mi cumpleaños fue que la inauguramos Sí ¿Me acuerdo yo? Ajá Así parece Ya ya no Y es el cuarto de ustedes, muchachito Aquí el otro, este Ya es su partito de esa parte Hola Hola No, pues, Mariela, adiós, va, usted Sí Yo he un recuerdo, y por lo menos Yo he un recuerdo Casi mismo tamaño de la casa, doña Ana, va Doña Ana un cuarto tiene Ah, sí, aquí fueron dos Yo he un recuerdo, Nery, pero A veces me siento triste, me siento atrapada ¿Por qué usted? Porque ahorita que no hay trabajo, sentimos duros Ah, está duros, sí Pero aquí el plátano verde, usted ya mire, una casa plátano verde Sí, muy duros Ah, pero así como uno es grande, sí, pero imagínese a los niños Porque fíjense que a veces las niñas piden comida Es el chuche, ¿no? Es el chuche, ¿no? Es el chuche El muchacho trabaja Pero el sueldo que él gana, no alcanza Pior es que no tiene trabajo ahorita, mira, aquí el duro Lo vamos a llevar a grabar, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No particularmente lo que hincha Son un cero Y ahora empiezo a comprar la medicina. Y los niños también desean, porque uno quiera que no, este... Mira algo en la calle o en la escuela, ya se van a estudiar. Mira, ahorita hayas cien pistos y amigos. Van a la estudia cien pistos y a mí me dan. ¿Te dan ganas de comer algo? Venden allá, venden allá, pero no tenemos. Es el que usted regaló, ¿no? Que bonita. Entonces, yo quisiera pedir disculpas y pedir, primero Dios, tal vez, me manden una ayudita por el estudio de mis nietas y que salgan adelante, que salgan avance. Porque, como digo, que trabajo no hay ahorita. Si quieres trabajar, ¿verdad? Fuéramos a trabajar. ¿Usted está de trabajar o va? Nosotros trabajamos, las nietas también trabajan cuando trabajan. Pero, ¿cómo? Estamos de tiempo muerto. Tiempo muerto. Tiempo muerto. ¿Y vamos a darme las niñas ahí? ¿Puedo entrar? Ahí, yo no encontré el estadio. ¿Y las nenas? ¿Nenas? Yo creo que están hasta ahí. ¿Puedo entrar? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No, está ahí en el otro cuarto. Oh, chica. La calidad aquí. Chilero. Ahí va. Sí. Con su luz y todo. Mira, mira. Mira la puerta. Está bonito. Está bonito, pero... Gracias. Adiós, va. Gracias. Bendito Dios, aquí hay agua. Está cerradito, va. No hay mucho calor. Sí. Ya vieron. Están durmiendo las niñas ahí, ¿no? Ah, recogieron colchones. Sí, los recogimos ahí para... Siempre recogen por el chucho. Ah, el colchonchito. Por... 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 Ya... La noche ya los desvienen. Por... Ya no. Tienen que robarlos por cinco. Mamá. Gaby, a ver y mamá. Sí. Por... 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 Ah, sí. Ellas las regalaron. Ellas las mandaron. Es el culo. Pero ellas son así... Ellas son de la luz. Siempre... De dos pesos. Ah... Ah... Ah, sí, de dos. Son cuatro. Son literas. Literas la cosa. No le puse a dos pesos. No, qué peligroso. Pueden caer. ¿Va usted? No, así. Es como... Los dos cornillos están muy chiquitos. Todo esto. Todavía no sale. Se pueden caer. Hola, nena. ¿Está la colchita? ¿Está la colchita? Qué guapa. Hola, tu rocha. Guapísima. Qué bueno. Gracias a Dios. Me alegro. Bueno, venimos a visitar aquí a doña Carmen. Ya ese día no habíamos vendido. Y andando por aquí cerca. Y de sorpresa decidimos pasarnos una vueltecita. Y yo sé que hay muchos amigos suscriptores también que han querido ver una grabación pues nuevamente, va. Gracias a Dios yo les agradezco, va, porque si nosotros tenemos necesidad. quédense por Dios. Sí, sí. No, y también también hay agradeciendo una vez más. Vá a nuestros amigos, por apoyar o porque realmente fue una bendición grande. Bendición grande por las niñas. por medio del canal, pues se dio a conocer la necesidad de esta familia y a Dios, gracias, pues Dios tocó corazones de muchas personas y se hizo posible estos dos cuartos y el corredor entonces, pues, incluso regalos que vinieron después como literas ajá, yo me acuerdo mi amigo William, también fue un gran cuate también colaboró acá con el grupo y otras familias más, y realmente me olvidaron un nombre pero yo sé que para Dios no se le va a olvidar eso, va usted entonces, también, una vez más agradecido, va, porque realmente fue un trabajo muy bonito que se realizó en esta familia, y puedo decir, contento que lograron, pues, ustedes, va especialmente, tener un techo donde, pues, aquí no les cae el agua como antes vivían, va usted y ya se le caía la casa va, mi avispa se acuerda bien me acuerdo tenemos un techo tenemos un techo pero no solo usted, todos están pasados es cierto es cierto pero lo que más siento son las niñas que a lo menos estudios necesitan nena, ¿y ahora vas estudiándome? un segundo mire, 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 mire un segundo segundo, ¿estás? con las dos, que aún no están en segundo no, no están en segundo, mamá sí y ahora se van a estudiar y ahora se van a las ocho a las horas las han dejado la hora sí, pues tres están estudiando ahorita la Mariana y la Báñina y la Jimena y la Jimena sí, pues no puede echarle ganas al estudio yo sé que cuesta pero primero Dios algún día la patoja le va a ayudar mucho al estudio va a la Jimena la Jimena la Jimena está a pasear a la capital me acuerdo yo yo sé a los sé pero ibas a matar el camión se la llevaron sí fuimos a pasear a la zona no me acuerdo con la zona 11 nada ni calfutura nada haciendo por ahí chulo para ir a patoguita ah para ser modelo 11 va a ser modelo 100 no puede estar bueno ahí pues pero haces salió que doña Carmen la está apoyando la misma porque realmente le cuesta a usted no alcanza a mi me duele que me dice la mía abuela no me voy a llevar Cristo no váyanse la voluntad de Dios que quieran y ellos peor y así le digo a mi a mi no me va a dar esa pena yo me aprendo para ver la mejor vida que salgan adelante si a alguien Dios le toca el corazón va Dios me va a ayudar también va hay gente buena hay gente buena hay gente buena bastante que bastante bien pobrecita la niña que la señora como va le pido adiós es muy cierto pero adiós va a usted necesito la ayuda ahorita por las niñas para que ellas salgan adelante es muy cierto bueno entonces así fue como nosotros pues acá de paso hicimos compartirle una grabación de cómo está nuevamente la familia de doña Carmen las nenas gracias a Dios todo bien poco necesidad pues ya se puede hacer cada día la situación está peor dijo alguien pero para dónde yo le vamos a hacer la cuestión de pedirle a Dios que nos ayude a todos porque como dijo ya vi para todos tenemos necesidad hombre yo creo que a nivel mundial estamos pasando una crisis bastante bastante dura así es va pero tengamos fe en Dios que las cosas mejoren más adelante va primero Dios bueno entonces algo que decir Kimberly ahí tú sobre esta familia qué opinas cómo la ves tan bendecido no tan bendecido no sé muy bien gracias a la gente que nos ayudaron más porque es que yo hasta ahorita me metí y no sabía sobre esto qué bonita está la casa tan chingona va sí está bonita realidad gracias a las personas que la ayudaron está bonita tú ¿qué opinas a eso? bueno pues fue una gran bendición verdad la que cayó del cielo y tocó en sus corazones esas personas que le ayudaron a doña Carmen recuerdo que ya va a cumplir casi un año y fueron varias las que colaboraron verdad nada más pero yo creo que fue una la que comenzó con esto y de ahí se fue descendiendo al principio fue un cuarto luego gracias a Dios mandaron para el siguiente de verdad creo que fue don William y bueno pues así se fue poco a poco y gracias a Dios se logró lo que es la casita verdad pero lamentablemente uno come diario a mucha y la economía ahorita está bastante mal verdad entonces doña Carmen necesita una ayuda y bueno pues si alguien se puede poner la mano en el corazón y desea colaborar con las niñas con doña Carmen para algo de líderes verdad que es lo lo más principal que se necesita aquí pues lo pueden hacer verdad ahí van a estar dejando un número telefónico en el cual ustedes se pueden comunicar ya sea por una llamada o por whatsapp así es bueno todos les pedimos ahí desde allá pues un fuerte abrazo yo quizás me muero un paro ya no me voy a casar